candy candy el pan perfecto capítulo 10 y el próximo episodio señoras y señores será el gran final disfruten de este capítulo que luego sigue el gran final terrence le pasaba lo mismo no podía olvidar ese beso candy sentada en el sofá viendo la foto de wendy west y dice en voz alta a quien engaño es muy pero muy atractivo james es obvio que no busca una mujer mediocre y obesa como yo él solo busca a alguien como tú wendy west toda glamurosa pasan los días y las tres amigas de rellenita de amor seguían con la dieta los ejercicios y la motivación positiva se encontraban las tres amigas en un restaurante comiendo unas ricas ensaladas pati estás hermosa vuelvo a recordar de la chica que conocí en la universidad y me enamoré perdidamente patito mío o mi bello steer yo siempre he sido la misma no tú lo sabes bien algo te sucedió pero tú solo lo sabes solo sé que antes te amé flaquita no gordita como sea te amo solo deseo pedirte algo te quieres casar conmigo oh he esperado tanto esa propuesta y si si acepto ser tu mujer para toda la vida steer se acerca y la besa tiernamente al día siguiente se encontraban platicando las tres amigas estoy tan feliz chicas miren no hasta ahorita no lo puedo creer miren observen bien me he puesto este pantalón que lo llegué a usar en mi 18 años de edad y no me queda apretado miren ni ajustado está perfectamente bien miren con atención candice emocionada les platica y se para dando un giro lentamente tanto ani como pati observan con atención están felices por su querida amiga candice yo soy contenta por ti y también por mí esta blusa que traigo puesta es talla m y tenía años que no la usaba hasta lo notó estir y creen que creen que dinos ya por dios no nos tengan en suspenso por favor patito dice al mismo tiempo ambas amigas ani y candice ansiosas por saber ayer me llevo a cenar y la solé planta la mano izquierda y les enseñe al anillo de diamantes y sin decir nada pati gritan como locas por dios no lo podemos creer o dios mío por fin de tantos años de matrimonio estir de verdad que que es eso patito ambas amigas gritan y se emocionan diciendo lo mismo al mismo tiempo sí sí me casará con el amor de mi vida gracias por motivarme a continuar al pie de la letra del pacto cenicienta las adoro amigas a ambas y dime tú candy que quedaste con james volverás a salir con él pues si saldremos en plan de amigos pero sólo eso otra cosa no la verdad que no tengo nada que hacer con él o más bien él conmigo no digas eso candice tú eres hermosa y no sólo por fuera sino por dentro eres maravillosa amiga mujer eres inteligente emprendedora autosuficiente auténtica honesta divertida y sobre todo sencilla qué más puede pedir él a una mujer en eso voltea pati a verán y que estaba atenta leyendo una hoja y no les ponía atención y dice hola se encuentra ahí gianni necesito que me eches la mano miren estoy informando a la banda gástrica ajustable es una banda inflable que se coloca alrededor de la porción superior del estómago con el fin de crear un reservorio pequeño para limitar la cantidad de alimentos y la rapidez con la que pasan a través del mismo es un tipo de cirugía bariátrica de tipo restrictivo es sólo un dispositivo que amarran en el estómago para reducir el tamaño ven que no tienen que cortar me parece mucho mejor que la cirugía bypass gástrico por lo menos no tienen que cortar el intestino algo así entendí con las cirugía de bypass gástrico para te le quita la hoja de información para leer sobre el tema de banda gástrica pero espera no está exento de un paciente con esa operación muera es peligroso a mí piénsalo muy bien por favor recuerda que tiene la presión alta a mí no queremos que antes y yo que te suceda algo lo sé lo sé sé que tengo la presión alta y que corro riesgos también que me puede dar diabetes una enfermedad cardíaca lo sé hace más de un mes que hicimos el pacto cenicienta tú pati candy han bajado de peso y yo en vez de bajar de peso es subido archi cada vez más es ausente mis hijos no me toman en cuenta se avergüenzan de su madre obesa yo deseo conseguir bajar de peso no soporto la loca idea de perder a mi familia esa mujer suela cada vez me lo quita más y más no te desesperes lo conseguirás solo ten calma y debes tranquilizarte estás muy nerviosa sí eso no ayuda creo a mí y sabes que tanto pati tú somos tus mejores amigas más que eso unas hermanas y estamos aquí para lo que te haga falta y lo que decidas te queremos a mí pero viva y sana por favor pues me alegro escuchar que me apoyan y están conmigo porque les aviso que tengo cita con el médico le avisé a mis hijos a mi esposo archi que haría un viaje de relajación no quiero que sepan que quiero bajar de peso y ellos no noten como te noto estir pati pues solo deseo que estén conmigo en esta decisión esto me cambiará la vida para bien estoy segura más tarde candice llega a la oficina de la señorita elisa ligan al tocar una vez entra elisa ligan estaba distraída fumando muy pensativa buenas tardes jefa leí su mensaje que sucede hasta que llegas gorda necesito saber que te ha comentado wendy west me llamó el señor granchester bueno su hijo el que serán pocos meses el dueño y me preguntó si ya firmó el nuevo contrato wendy west y no supe qué contestar le tuve que mentir exigen prólogo y aparte que se tiene que presentar ese día de la presentación del libro que quieren sacar los libros los primeros de septiembre septiembre como que en septiembre no se supone que era finales de octubre pues ellos mandan y nosotras obedecemos y lo que quieren antes del otoño gorda no sabe si organizaron una presentación para mediados de octubre pero ahora será en primero de septiembre y no he podido localizar a wendy west me está poniendo de malas esta mujer elisa ligan le da un golpe al escritorio molesta sabes que es raro hablé con la editora inglés y dicen que jamás ha trabajado ahí como en el periódico en el periódico ni qué está sucediendo vallenota habla con un demonio estás exagerando jefa dudo que interrumpió elisa ligan gritándole groseramente quejara dime qué carajo está sucediendo como si ella no existiera si existe claro no se te olvide que hasta tú has hablado con ella es lo que sucede es que ella es demasiado tímida y las apariencias las apariciones en público le incomodan a mí eso no me importa para tu información gorda inútil si no has leído bien el contrato te lo explicaré el contrato dice que tendrá que aparecer en las promociones del libro en público lo siento pero ella aceptó y si no cumple con el contrato se irá directo a la cárcel encuéntrala vamos mueve tu gordo trasero de mi vista lárgate sale saliendo de la oficina de la señorita lisa ligan echándole chispas de esos hojas verdes como unas hermosas esmeraldas y al salir se dirige a la oficina de pat y al entrar dice te lo juro un día de estos la mato cálmate candy tú sabes que en esta vida tiene todo arreglo menos la muerte sabes ya no estoy segura de eso pat y qué es lo que te ocurre nunca te había visto así candy te puedo decir una hipótesis legal candy le comenta a pat y se sienta ajá está bien dime soy todo oídos qué es esa hipótesis legal solo imaginemos a alguien una cantante qué cantante no sé bueno no sé lady gaga será una de pop michael jackson está bien eso me agrada la música de pop prosigue con la hipótesis legal candy vale está bien entonces supongamos que esa cantante de pop tiene que dar un concierto pero no se presenta lo más seguro que la gente del concierto la demandará pero si no tiene dinero irá a la cárcel iría por eso que a una cárcel sí pues iría claro directamente a la cárcel pero hoy en día hay otras opciones como dar un concierto gratis sin cobrar no sé algo así candy se lleva ambas manos al rostro y se estaba angustiada escuchar cárcel de imaginarse que podría ir a la cárcel dios mío a la cárcel dios mío comiendo solamente pan y agua y viendo una pared sin poder ver netflix dios mío qué te pasa en realidad candys nada nada solo estoy no nada no te preocupes solo que me lo ha preguntado wendy es eso no me extrañaba nada que comas no te entiendo candy qué significa eso que tú trabajas y ella se lleva el mérito siempre porque estás a la sombra de ella tú eres más que ella y muchas más y aquí eres capaz de hacer muchas cosas en cuestión de que tú primero lo creas solo debes querer en ti no no te aseguro que no sea así para ti venga no te creo siempre acabas escogiendo la mitad del pastel porque piensas que no te lo mereces entero tú eres así por dios candy siempre pensando en los demás antes que en ti y si es verdad lo que te dije hace un momento que permaneces en la sombra mientras los demás brillan a tu alrededor no crees que no te observo y me doy cuenta de que te resulta más fácil antiborrarte la idea y llenarte de comida y así engordaste desde la universidad era así y no arriesgarte para no fracasar si ya lo sabes pero sabes que entero no un pastel nunca te dice que no yo confío en tu capacidad eres muy inteligente pero cuando estés lista te levantarás y será la protagonista de tu historia te lo aseguro candy pero recuerda que así son peras o manzanas en lo que decidas no debes recaer y sentirte bien así como hasta ahora sin comida más tarde candy se encuentra a su escritorio frente a la computadora contestando los mensajes de la columna que tiene plan cenicienta querida belén no te debes de dar por vencida nunca siempre luchar por tus sueños y si tu esposo se fue con otra se feliz se feliz sin él eres libre y desahogarte una sola vez y es hacerte de todo el pasado sonreír siempre candy comienza después a tirar todas las golosinas que tenía todavía guardadas en sus cajones tenía las más deliciosas guamí las xl guardas en el cajón y las votó a la basura y también la botó la calle y un perro se las comió porque le gustaban las gominolas después de tener esa charla con su querida amiga pati la motivo a seguir luchando cada día se levanta con una sonrisa dibujada en ese hermoso rostro con las mejores vibras pasaron los días las chicas bajaban poco a poco más de peso entrenaban con el entrenador tom y todo marchaba a la perfección llegó el día de la operación de annie termina annie de rezar y candy se reza con ella me siento mucho mejor de rezar se me quitaron los nervios y miedo eso es bueno annie ya vienen por ti dicen al mismo tiempo candy y pati gracias a ambas por haber venido y estar en ese momento conmigo las quiero mucho no lo olviden sabes archi debería haber estado aquí pero yo no le quise decir verás pronto estará delgada y él te rogará que lo perdones le comenta pero un consejo annie no dejes que archi te diga lo que debes hacer tú decide siempre lo tomaré en cuenta y lo llevaré en marcha cuando mi estómago esté reducido me vea espampanante te lo aseguro candy mientras esperan en la sala saber noticias de annie platican tomar una taza de té de limón candy si pati insisto pati archi debería haberse enterado y haber venido a estar aquí me sorprende cómo ha cambiado él pero estiré su hermano y son tan distintos la diferencia eres tú que tú decides por ti no dejas que decidan por ti esa es la diferencia no es siempre tú lo aseguro te confesaré algo sí claro ajá puede que wendy west tenga la razón creo que nuestro pacto cenicienta funciona tú sabes que yo no he sido siempre así de llenita tú sabes que antes tenía mi cinturita y luego comencé a trabajar en la revista glamour y no había un solo día en que mi jefe el señor lindigan me miraba los pechos y las piernas y me acosara o hasta sin querer me tocara el trasero y te confesaré que en esos momentos me sentía una basura o no lo sabía eso nunca me lo contaste me daba mucha vergüenza qué ironía de la vida aquí me tienes defendiendo de la cosa sexual a las empleadas de la revista glamour qué cosas me cae el 20 por eso te engordaste para ti verdad bueno sí entre más gorda menos me molestaba neil de verdad he perdido más de 10 kilos y debería estar contenta pero que sucediera que sucedería si sigo perdiendo peso y vuelve el acoso que sucederá no pasará eso porque tú lo evitarás eres una mujer muy fuerte te lo aseguro para ti confía más en ti si se pone y se atreve a tocarte rompele la cara a esa víbora desgraciada qué tal abusando de una mujer no señor en eso entra el doctor frank y la debe con el rostro de preocupación y tanto patty y annie y candy se asustan pensando lo peor al levantarse ambas amigas preguntan al mismo tiempo cómo salió de la operación annie doctor bueno les diré se calla y guarda un segundo de silencio mientras ambas amigas casi se comen las uñas de los nervios les voy a decir lo que pasó présteme atención por favor continuará que sucederá con esta magnífica historia narrada por su triple mapasote de cimber barón rambo matrix robocop chayanne y jajaja descúbrelo en el siguiente episodio de el plan perfecto voy a darle los créditos a la escritura no hay que ser canallas escrito por el y gran chester como la ven una vez a darle la mejor artista a la escritura no hay que ser canales qué 드�íos lo que podemos calcular CLAMINADOS ج